El día 9 de octubre del año 2009, la reina Sofía inauguró el centro de interpretación de Medina Zara, culminando así un largo proceso de cuatro años de obras para su construcción y una inversión de más de 20 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. Tiene espacios propios de un museo moderno. El objetivo del centro consiste en dotar de una infraestructura suficientemente importante al conjunto arqueológico de la ciudad palatina califal, dedicada a la gestión patrimonial y prestación de servicios. Está situado a unos 800 metros de Medina Zara. Tiene una extensión de 7.293 metros cuadrados. Fue planificado por los arquitectos Fuenzanta Nieto y Enrique Sobejano. Medina Zara es la fastuosa y misteriosa ciudad que Adderramán III hizo construir a los pies de Sierra Morena. Encierra incluso en su nombre historias legendarias. La tradición popular afirma que autoproclamado Adderramán III califa en el año 929 después de Cristo y tras ocho años de reinado, decidió edificar una ciudad palatina en honor a su favorita Azara. Sin embargo, el impulso que le valió al califa para fundar Medina Zara fue una renovada imagen del recién creado califato independiente de Occidente, fuerte y poderoso, uno de los mayores reinos medievales de Europa. Esta circunstancia se acepta como el motivo más probable de la nueva Medina. El conjunto de la ciudad se dispone en tres terrazas rodeadas por una muralla, situando el alcázar en la parte superior y en la intermedia. La zona más baja se reservó para viviendas y la mezquita, edificada extramuros. Los datos históricos apuntan a la participación de unas 10.000 personas que trabajaban diariamente en su construcción. Adderramán no escatimó en materiales para lograr el efecto buscado. La casa militar o de Lemir es un edificio de planta basilical, con cinco naves longitudinales y una transversal rematada por saletas en sus extremos, donde se define un núcleo jerárquico formado por las tres naves centrales aisladas del resto mediante puertas. El conjunto se completa con una gran plaza al sur, de la que no se conserva el suelo original, flanqueada por varias estancias en su lado oeste y una vivienda en el costado oriental. Este edificio tiene la particularidad de conservar prácticamente íntegro su pavimento original de ladrillo. El revestido de los muros se realizó con mortero pintado de almagra en el zócalo y blanco en el resto. Delante del gran pórtico oriental hay un amplio espacio que fue utilizado como plaza de armas, en la que se efectuaban paradas militares presididas por el califa. En un principio tenía quince arcos, el central de herradura y el resto escarzanos, erigidos sobre pilares. La arquería era sencilla, con un enlucido blanco y la presencia alternada de dos velas de piedra y ladrillo. El regreso de la madrillo. Este solemne recinto sufrió grandes destrozos a través de las sucesivas guerras que asolaron al Andalus a principios del siglo XI, transformando en ruinas Medina Zara. El esfuerzo por crear una ciudad ideal duró tan solo 70 años, efímera vida para la que fuera favorita del primer califa. La Casa de Jafar recibe su nombre por el designado primer ministro en el año 961 y fallecido 10 años después. Este personaje dirigió el pabellón central de Medina Zara y organizó la ampliación de la Mezquita de Córdoba en tiempos de Alaquén II. La fachada se organiza mediante un triple arco de herradura, soportado por columnas. Tiene planta asimilable a la basilical, con tres naves longitudinales que se comunican entre sí mediante puertas con arcos de herradura y una nave transversal abierta al patio. El edificio se pavimentó con gruesas losas de mármol blanco, excepto en el patio donde se emplearon piedras de caliza violácea. Destaca la decoración de taurique de la fachada, de temática vegetal y geométrica, que también está presente en el vano de comunicación de la nave transversal y la central, que ostenta sendos tableros en los frentes y las jambas del vano. Se cree que en la casa de la alberca, de unos 80 metros cuadrados, vivía el califa Alaquén II. Se conservan dos de las arquerías que daban al patio, con tres arcos de herradura cada una. Medina Azara fue mandada a construir por el primer califa de Al-Ándalus, Abderramán Al-Naxir, 891-961 o Abderramán III. La construcción de Medina Azara comenzó a finales del 936, estando las obras a cargo del maestro Al-Arice Maslama Ben-Aldalaz. Se continuó durante los 40 años siguientes, alcanzando los tiempos de su hijo y sucesor en el califato Alaquén II. En el año 945 se produce el traslado de la corte a esta ciudad. El salón rico era el lugar elegido para las grandes recepciones políticas del califa de Al-Rahman III. Constituye la parte más valiosa de todo el conjunto arqueológico, tanto por su calidad artística como por su importancia histórica, siendo considerado sin discusión alguna el auténtico símbolo y emblema de todo el conjunto califal. Su construcción tan solo duró del año 953 al 957. Estructuralmente, la sala tiene planta basilical de tres naves longitudinales, con otra transversal en su entrada, que hace las veces de pórtico. Tiene una medida exterior de 38 por 28 metros. Las cabeceras de estas tres naves longitudinales aparecen rematadas por arcos ciegos de herradura, en uno de los cuales, el central, se supone que estaría situado el trono, desde donde el caliza dirigía el ceremonial balatino. La Música La Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.